¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Dale tú, es todo tuyo, Eric Agárralo si quieres Agárralo, Eric Agárralo, Eric Agárralo Agá Agárralo Agárralo Agá Agá Ya enfrente, ya enfrente ¿Enfrente a dónde? ¡Uy! ¡Muérdate! 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 Ocupar Ay, que río aquí en el centro ¿Ríos aquí en el centro? ¡Río! ¡Déjez, ahí ahí! ¡Ay! ¡Déjez, ahí ahí ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me siento que su siguiente puneta Está bien Si está bueno Está bueno Como que si le agarro la onda Yo siento que su siguiente puneta Está bien ¿Como un personaje o...? No, el Gabriel es un Nectar, pero él es como un robot, Franco. Él puede parar en inglés, y muy fuerte. Ah, estaría chido ese. Y yo estuve a todo mi personaje. El mismo personaje que puede ser como un especie de transporte. No es como el transporte, es como... Me convierte en un tipo de... Un tipo de... Un tipo de ángel... Un tipo de ángel, el que puede ser un tipo de ángel de Jhon. Que se deje, se va a abusar mucho. Está padre, y flota todo aquí. Siempre está abusando. Como ahora. No se ve mucho. Aquí se transporta, por lo tanto. Ajá. Vamos acá. Creo que tienes allá un robot hasta arriba, ¿no? No, pero es uno de los de los objetos que no son personales. O sea, que no son grandes puntos. No hay que hacer nada. Jщ�oo que especialista de Jericho puede reducir. Lo puede estar dentro de él. Pero después hay ahí una basura, norewsat. Noes conco ehrlichistas. Noes conco y valoros assuminges que han despegado elambus. Claro.. No bestialmente hay otra. Cuando lloramos a Ahmad. El que tiene él, ¿no? Sí, está mandrón, me veo Está chido, igual ese Creo que hay gente aquí enfrente, ¿no? Ah, bueno, te apoyo Pero, ¿qué te ayuda con la cámara? Sí, sí, gente, mira, ya va Bueno, esto es un robot de... Es un robot de... Es un robot de... Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó, Río? ¿Estaban atacando? No, estaba ayudando igual a un lado Tenía otro... otra cosa Vamos Nos vamos a la zona y yo te veo en campaña Esta chido porque tiene 20 calor Oye Eri, si no tendrás un sensor ese En que ve el calor de los jugadores Para ver que viene aquí Lista No No, no salió nada Vamos más allá mejor Yo tengo otro tercero También tengo otro, si quieres igual más adelante lo pongo No es problema No Somos 20 jugadores 17 más Vamos bien caliente Ay, los templos tienen gente, ¿no? Sí, vamos Vamos Tengo un manistero Tengo un hombre 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 Y Tengo un hombre Y No... ahí está me estás en San Franco Ven a ese hijo. No, 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 no. Pensaba que ese mecha era tu, como tú vienes el mismo. Por eso no hice nada. Que se chinguen ese wey primero. Sigue adentro. Sigue adentro. Sigue adentro. Sigue adentro. Sigue adentro. Espérame. Ten cuidado, Darío. Sigue adentro. Pura Nervis, no se puede acantar. Sigue adentro. Sigue adentro. Sigue adentro. Tantos. Allá está Erick, está aquí abajo, acá. Ya se metió en la caja creo. Acá lo sacamos de ahí. Está aquí. ¡No manches! que me maté jamás, ¿sí? No, no manches, este es cabrón. Muy bien, Rayardín. Muy bien, Rayardín. Muy bien, Rayardín. Muy bien, Rayardín.